A tu lado estaré, te cuidaré desde el cielo, el miedo, déjalo volar. Una vez sin sus alas, nunca el cielo tocará, los colores se mezclan, nace un nuevo rojo. Yo estaré aquí contigo, no importa el precio que pagué, pero yo estaré por amor, para conservarlo. La muerte en los ojos que tú ves, el destino dirá, lo que pase en el futuro. Estaré esperando, no con ansias, amor será ya, busquen la esperanza. Ven y no tengas miedo, bésame. Gracias. 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 Gracias.